Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Lore Barrera y hoy te voy a enseñar el contenido de la cajita de Almagox del mes de octubre, que es una caja especial para el Día de las Madres. Esta vino con una sola marca de productos, que es de la línea Dove, que vino con esta tarjetita acá, que dice, porque siempre eligen el mejor cuidado, feliz Día de las Madres, y atrás está especificado el contenido y para que sirve cada cosa. Así que, bueno, les cuento que esta cajita viene envuelta en la caja del correo y cuando yo la abrí, encontré esto así. O sea, esta crema, que la puse otra vez, ¿sí? Esta crema estaba fuera porque yo supongo que no entró, ya que el formato de esta caja es un poco pequeño, entonces como que todo vino a tamaño real y se les complejó acá. Así que, está fuera. Igual a mí, no me molesta, no sé si a ustedes. Bueno, ya que tengo esta en las manos, les voy a explicar. Esta es la crema corporal Go Fresh, que tiene 400 mililitros y su fragancia es de pepino y té, té verde. Es muy rica e ideal para el verano. A mí realmente me encantó que me haya venido esto, y de hecho todos los productos, excepto uno, no los tenía, así que justo yo iba a ir a comprar y cuando recibe la caja es como que, bien, no tengo que comprar, no tengo que gastar. Así que, bueno, voy a probar. Yo de Go Fresh he probado solo el desodorante y me gusta bastante. A mí me gusta el de limón, me parece que es. Y este vence en el 2015, así que tenemos para rato. Es más o menos el tamaño del shampoo de Dove, es más o menos ese tamaño, así que contiene bastante crema. En la cartilla que dice que es para una piel normal, esto nos ayudará a que nuestra piel esté súper nutrida desde la mañana hasta la noche. Así que, bueno, vamos a ver si es cierto. Y en productos terminados, en algún momento les hablaré sobre esa crema. Y bueno, ahora sí vamos a ver el contenido de lo que viene acá. Bueno, voy a sacar este primero, que es un jabón líquido cremoso. Para el cuerpo, yo no he probado jamás esto, así que me vino súper bien para probar. Descubre el secreto para dejar tu piel suave y humectada. Es un jabón líquido para el cuerpo, no reseca tu piel como el jabón de tocador común, porque tiene un cuarto de crema humectante. Así que está bueno que tenga un cuarto de crema humectante, ya que si son unas medias malitas para ponernos crema después de bañarnos, es como que acá tenemos por lo menos el un cuarto. Este bluque tiene el olor original de Dove, no tiene un olor especial a nada, pues al original, y contiene 250 mililitros. Ahí está. Este vence en el 2015 también, así que súper, hiper bien. Y bueno, para aplicarlo, hay que aplicar una pequeña cantidad, con una esponja, y formando espuma, así que hace espuma como un jabón común y corriente. Continuando, también llegó un desodorante, también de fragancia original, tiene vitamina E y F, y tiene también un cuarto de crema humectante. Dice que está dermatológicamente comprobado, su protección es de 48 horas y es seco, y nada más, solo dice eso. Este vence en el 2016, y también me vino súper bien, porque le compré un desodorante, ya que se me... Tengo uno de Nivea que les conté que compré dos por uno, pero bueno, ya mismo se acaba, así que ya tengo como el propuesto. Bueno, vamos a ver su aroma. Sí, es el aroma original de Dove, el mismo que tiene el jabón. Y por último, llegó esta crema de tratamiento, Heart Therapy, que es el Reconstrucción Completa, con Vital Keratin, que es esta. Y la verdad que, bueno, esto se puede decir que yo ya tengo demasiadas de estas. De hecho, una me parece que va a ir a un sorteito, porque esta sería la tercera que tengo, y bueno, se me va a dañar y toda la cosa. Aparte yo ahora me voy de vacaciones, y bueno, me voy a dejar ahí tirado. Este vence en el 2015, en agosto, y realmente son buenas estas cremas. A mí me han funcionado. De hecho, es la que estoy usando en este momento. No sé si es... Creo que estoy usando la de puntas reconstruidas. Sí, esa estoy usando. Pero bueno, se enfoca más a las puntas, pero es lo mismo. Su fórmula debe ser exactamente lo mismo, incorporando algo para las puntas. Y este incorpora, dice que reconstruye el cabello dañado a nivel celular. Libre de problemas por 7 días, porque normalmente estas cremas se hacen una vez a la semana. Es como yo me lo hago, no sé si ustedes se lo hacen así. Y bueno, así que este es el último producto que llegó en la cajita. Espero que a ustedes les haya gustado a mí. Realmente me gustó todo. Puedo decirle que no es que no me gustó esto, pero bueno, ya tengo tres. Es como too much. Se puede ir, bueno, guardando, o puedes regalar a tu mamá, una amiga. Yo en este caso, una de estas, tengo una sin abrir, otra la tengo abierta, y esta sería otra sin abrir. Así que creo que me hice una bola tremenda. Pero bueno, una de estas seguramente va a haber en un nuevo sorteo, que próximamente lo haré. No les voy a decir la fecha todavía, porque estoy viendo. Pero bueno, una de esas seguramente va a ir al sorteo. Y bueno, eso fue todo. Si quieres adquirir la cajita, no olvides seguir a almabox.com. Les voy a dejar el link en la cajita de información, si están interesadas. Bueno, no se olviden darle like, suscribirse en la parte de acá abajo, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Con una sombra negra y mi pincel de difuminar, exactamente vamos a hacer eso, a difuminar, y a crear un smokey eye. Extendemos el difuminado hacia la siena,